En el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tomo la autoridad en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Ahora, ato y encadeno en el nombre de Jesús todo espíritu inmundo que está en la frente, en la cabeza, en las neuronas, en tus pensamientos, en los sentimientos, los que controlan tus ojos ahora, los oídos, la boca, la garganta, la voz, todos los demonios que se encuentran allí en tu cabeza ahora, por todo signo satánico del bafomé, del macho cabrío, la estrella psicopunta que se encuentra en tu frente ahora mismo. Yo envío una espada de fuego ahora, entra en tu frente, en la cabeza ahora, arrancando, quemando en el nombre de Jesús de Nazaret, deshaciendo esa marca satánica, esa marca del diablo, esa marca del bafomé ahora, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, reprendo de tu frente ahora, sale de los ojos, de la boca, de la garganta, de los dientes, de los pensamientos, de las neuronas ahora, fuera toda dolencia ahora, fuera toda migraña, toda opresión y tormento, fuera bafomé ahora, te azoto en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, destruyo la estrella psicopunta ahora mismo, la estrella psicopunta que está dibujada sobre tu frente, consagrándote, pactándote al espíritu de bafomé ahora, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, lo que controla tu mente ahora, yo lo reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret, se libre en el nombre de Jesús de Nazaret, desaparezco ahora mismo, desaparezco ahora mismo, todo dibujo de la estrella cinco puntas, del pentagrama, del macho cabrío, del bafomé, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, se libre ahora mismo, por el poder de la palabra, la unción poderosa está allí, sobre tu cabeza, libertándote, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, fuera al bafomé, al macho cabrío ahora, al pentagrama, a esa estrella cinco puntas, lo saco de tu frente, lo saco de tu cabeza, fuera de los ojos, de los oídos ahora, del tímpano, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, sale de tu boca, sale de tus ojos ahora, ahora, sale de las neuronas, sale de los sueños ahora mismo, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, lo reprendo ahora, fuera, sale ahora mismo, eres libre en el nombre de Jesús de Nazaret, destruyo esos pactos, destruyo esas alianzas, destruyo esas consagraciones, destruyo esa aseguranza que te hicieron a ti al bafomé, en el nombre de Jesús de Nazaret, fuera ahora mismo, libre eres, libre eres, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Gracias!